El Deportivo Guadalajara ultima el trabajo antes de recibir este miércoles al Hogar Alcarreño, en el derbi aplazado en su momento por la COVID y que permitirá a los morados ponerse al día en la liga. Una cita esperada en el vestuario, no solo por tratarse de un derbi, sino por el deseo de retomar la velocidad de crucero. Al final tenemos muchas ganas de coger continuidad, que al fin, por temas de calendario, de primero vacaciones, luego juegas con Albacete, luego tema de COVID, paras, vuelves a jugar, tienes la roda, no terminas como de arrancar en este mes, pero bueno, ya por fin parece que esto empieza a rodar de verdad y que empezamos a jugar y ya esperemos no parar hasta final de año. Una continuidad que, eso sí, pasará lejos del escartín, ya que tras el derbi, el Deportivo no volverá a jugar en casa hasta el 20 de febrero. Encadenamos ahora unos cuantos partidos fuera de casa, pues jugamos, si no recuerdo mal, el hogar en casa y luego ya a partir de ahí vamos al Mansa con Kenzi y Manchego fuera de casa. Así que bueno, con ganas y con los números que estamos teniendo fuera de casa, pues afrontarlos con las máximas garantías y la máxima ilusión. Interrogado por los guarismos que suma el equipo y la evocación de tiempos mejores que estos datos aportan, Onega se mostró satisfecho. Dice que estamos haciendo las cosas bien, pero también no dice nada porque lo que dice es el final de temporada y nosotros lo que tenemos que acabar es el día 1 de mayo como líderes y eso es lo que va a hablar bien de nosotros. Hasta el momento lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, pues tener estos números, esta continuidad y esta regularidad y eso es lo que nos hará llegar al 1 de mayo con posibilidades de ser campeones de liga. El Deport recibirá al hogar al Carreño este miércoles a partir de las 8 de la tarde.